El saludo especial para Sergio Herrera La capitalista siempre vive amada La capitalista siempre vive amada Y me dijo anoche que no me apurara Y me dijo anoche que no me apurara Ay, que no me apurara Ay, que no me apurara Ay, mi gloria Ay, después de amada yo me enamoré Ay, después de amada yo me enamoré Y lo demasiado hasta Dios lo ve Y lo demasiado hasta Dios lo ve Ay, hasta Dios lo ve Ay, hasta Dios lo ve ¡Vámonos! 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 ¡OREMCOSSE! ¡Ahí el checo! ¡Vámonos! ¡Ay! Música ¿Cómo suena mi cachito? ¡Arribamos! ¡Ay mi gloria! ¡Y se los da de nuevo! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Está bien, mi gloria! ¡Ya baila! ¡Me vuelvo, cariño! ¡Fuerzo, chiquita, cual! ¡Esa banda, chivo! ¡Adiós! 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 En la capitalina yo le dije amar Ay, si tú eres cristiana Ay, si tú eres cristiana Ay, si tú eres cristiana